Porque mi cielo es tu ermita, remedio madre bendita, y por junio cada año, mientras tú me lo permitas, aquí vendré caminando. Voy tachando de uno en uno los días del calendario, los días del calendario, y voy contando los meses para que un nuevo año yo pueda verte remedio por tus campos caminando. Por tus campos caminando, cuando atraviesas el río, y los romeros andando, entre olivores y viñas, los bueyes te van llevando, y por ti un año más, remedio madre bendita, y mi pastura celestial, señora de la campiña, reina y madre de Aguilar. Mi Virgen de los Remedios, la estrella que a mí me guía. La estrella que a mí me guía, humilde entre los romeros, pastora en tu romería. Y de camino y llegada, de carretas peregrinas. De carretas peregrinas, eres saona y sombrero, de la aurora maravilla. Eres fuego de la hoguera, y olivo de la campiña. Y por ti un año más, remedio madre bendita, y pastura celestial, señora de la campiña, reina y madre de Aguilar. Quisiera ser luz del día, pa' iluminarte tu cara. Un ser bollero que guía, pa' estar cerca de tus andas. Y una guapa guilareña, para llevarte en volanda. Para llevarte en volanda, y ser la voz del peregrino. Mientras que rezando canta, oraciones y plegarias con un nudo en la garganta. Y por ti un año más, remedio madre bendita, y pastura celestial, señora de la campiña, reina y madre de Aguilar. Cuando desando los pasos por el camino de vuelta. Por el camino de vuelta, voy añorando momentos, y recordando vivencia, al lado del sin pecado, agarrando a la carreta. Agarrando a la carreta, con la voz rota y cansada, siempre con la misma fuerza, medio guapa y bonita, tu pueblo entero te reza. Que decirte madre mía, que llevo un año esperando a que llegue rompería, y romperme la garganta hasta que amanece el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!